Desde hace dos meses, la sociedad cubana debate en consultas populares el nuevo proyecto del Código de las Familias, documento que pretende ser un retrato de quiénes somos, defendiendo los principios de igualdad e inclusión. Dicho proyecto de ley reemplazará al vigente desde 1975 y propone en sus artículos los derechos de cada miembro de la familia, haciendo hincapié en la protección jurídica a los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad. También aborda parámetros referentes a los niños, niñas y adolescentes, sus roles y derechos como integrantes del hogar, pues son sujetos de derechos. La normativa establece cómo serán los vínculos filiatorios, la responsabilidad parental, la gestación solidaria y el matrimonio entre personas del mismo género. Por otro lado, establece la igualdad entre mujeres y hombres, pues tiene una mirada desde la distribución equitativa del trabajo doméstico y el cuidado del hogar, de modo que sea un rol asumir por ambos y no conlleve una recarga hacia las mujeres. Nosotros somos un matrimonio, una familia reensamblada, ¿no? Ambos tenemos dos hijos de nuestro matrimonio anterior. Yo creo que no ha habido lapsos de tiempo entre la vida de pareja y la vida familiar en el sentido amplio del término y de la presencia de nuestros hijos. Lo importante en una familia son sus relaciones, son sus lazos, como sean capaces de expresar la solidaridad, la reciprocidad, la contención, la protección. Bueno, yo creo que desde muy niña yo me preparaba para una familia que quería tener. Así que cuando nacieron mis hijos fue volver a retomar lo que yo traía de herencia de lo que quería construir. Dentro de la iglesia a veces uno se siente etiquetado, divorciada, pero después de un tiempo de procesar un poco esto, yo comencé a sentir que mi proyecto de familia no estaba perdido en lo absoluto, ¿no? Un día yo me dije, bueno, el tren continúa. Simplemente alguien se bajó del vagón del tren, pero nosotros seguimos. Una de las iniciativas de mayor acogida para socializar el código y facilitar su comprensión es el audiolibro El Código Si Suena, proyecto que unió a 51 voces de cubanos para dar lectura a los más de 500 artículos del documento. Así, el nuevo código de las familias tiene otras dinámicas para llegar a los usuarios, quienes lo pueden escuchar desde sus propias redes sociales. A través de este proyecto, numerosas historias de cubanos y cubanas han logrado visibilizar la realidad de nuestras familias. Estoy muy contenta de haber tenido el privilegio de participar entre las voces que estuvimos vinculados al audiolibro que está próximo a salir, vinculado con el código de las familias. Soy de las que piensa que los niños y las niñas tendrán mejores oportunidades como sujetos de derecho, que los abuelos, que las abuelas y otros miembros de la familia, pues también estarán mejor respaldados. Y lo que me parece más importante, la libertad de amarnos y ser respaldados por una ley que los ampare. Hasta el próximo 30 de abril, en los barrios de la nación antillana, la población continuará dialogando, proponiendo ideas y aclarando sus dudas respecto a la normativa, que no es más que un impulso a la inclusión y a la educación familiar, al respeto a las personas tal como son, a sus derechos, a vivir sin prejuicios, sin diferencias, a amarnos todos como seres humanos. Erika Alfonso Villar, Cubavisión Internacional. Erika Alfonso Villar, Cubavisión Internacional. Erika Alfonso Villar, Cubavisión Internacional. Erika Alfonso Villar, Cubavisión Internacional.